El libro del profeta Miqueas Escuchen lo que dice el Señor Levántate, llama a juicio a los montes, que las colinas escuchen tu voz Escuchen montes el juicio del Señor Pongan atención, cimientos de la tierra El Señor entabla juicio contra su pueblo, presenta sus quejas contra Israel Pueblo mío, que mal te he causado, o en que cosa te he ofendido, respóndeme Con la ayuda de Moisés, Aarón y María, yo te saqué de Egipto y te libré de la esclavitud ¿Qué cosa digna le ofreceré al Señor, postrado ante el Dios del cielo? ¿Le ofreceré en holocausto becerros de un año? ¿Aceptará el Señor un millar de carneros o diez mil ríos de aceite? ¿En expiación por mis culpas le ofreceré a mi primogénito el fruto de mis entrañas por mi pecado? Hombre, ya te he explicado lo que es bueno, lo que el Señor desea de ti Que practiques la justicia y ames la lealtad, y que seas humilde ante tu Dios Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alaminza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara El que me ofrece acción de gracias, ese me honra Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Algunos fariseos y escribas lo interpelaron Maestro, queremos ver una milagrosa señal de ti Él respondió Una malvada y adúltera generación pide una milagrosa señal Mas no se les dará otra Más que la señal del profeta Jonás Así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de un cetáceo El hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra Los ninivitas Se levantarán el día del juicio Con esta generación y la condenarán Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás Y ahora hay algo más que Jonás aquí La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación Y la condenará Porque ella vino del confín de la tierra a oír la sabiduría de Salomón Pero algo más que Salomón está aquí ¡Gracias! ¡Gracias!